Bien, vamos al siguiente de los homenajes. Él es criador, asesor y empresario ganadero. Quinta generación de una familia comprometida con la actividad agropecuaria desde 1878. A los 18 años de edad, compra su primera vaca de pedigree y funda su primera cabaña. Al año siguiente, viaja por primera vez a los Estados Unidos de Norteamérica a trabajar a cambio de aprender a la cabaña número uno de ese momento y un año después realiza un intercambio en la Universidad del Estado de Luisiana. Fruto de la apertura mental lograda en esos dos primeros viajes y su experiencia acumulada en el país, diseña un revolucionario programa de selección genética, clasificación de rodeos y comercialización de haciendas que tiene una gran influencia en la genética nacional y sudamericana hasta hoy. Aplicando este programa, funda su empresa líder dedicada al asesoramiento de rodeos y cabañas. En la actualidad, más de 300.000 vientres de razas de carne reciben la influencia de sus decisiones genéticas. Sumándose al gran impacto productivo y mejoramiento genético que se logra con este programa. En los últimos 20 años, estos rodeos han obtenido el récord mundial de 124 títulos de gran campeón, reservado de gran campeón o tercer mejor macho o hembra de la prestigiosa exposición de Palermo en las razas Angus, Brangus, Bradford, Hereford y Shortom. Con sus 48 años y luego de una extensa trayectoria profesional, ha sido seleccionado por la American Angus para integrar la lista de los criadores más influyentes de la historia de Angus desde el año 1808 hasta la actualidad. Allí, su retrato y currículum comparten lugar con los grandes íconos de la historia de la raza de Estados Unidos, Escocia, Canadá, Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Recientemente electo como jurado de la International Brand Show, que se realiza en Texas en el año 2014, su impresionante currículum lo convierte en uno de los jurados más requeridos a nivel mundial en la actualidad. Acostumbrado a las mieles del éxito, es un apasionado e incansable trabajador que desde sus 17 años habita las pistas de Palermo. Su entrega y su gran pasión para los animales y su vida dedicada al mejoramiento genético de los bovinos, es lo que distingue y enaltece la trayectoria de este verdadero hombre de campo. Va a entregarle Luis María Chevero, en este caso Daniel Pellegrina, este homenaje a Carlos Ojea Rulián. Se acerca el escenario entonces nuestro cuarto homenajeado de la noche. Carlos Ojea Rulián. Gracias. 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 Felicitaciones a nuestro cuarto homenajeado. Le pedimos, si quiere decir unas palabras, tiene el micrófono abierto. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente recibir este nivel de homenaje a los 48 años de edad es muy fuerte. Todos los días de mi vida agradezco a Dios haberme dado la posibilidad de poder trabajar en la ganadería argentina. Realmente es mi pasión desde muy joven. Y yo tengo el honor, como recién dijeron bien, de estar representando al país en varios países del mundo como jurado. Y realmente lo único que le quiero transmitir es que ustedes no se imaginan el prestigio y cómo nos miran a la ganadería argentina desde el exterior. Es realmente increíble. Cada país que hoy me ha tocado jurar en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, pero sobre todo en los países extranjeros es increíble ver el prestigio y la importancia que le dan a la genética argentina. No tiene que ir más allá que ir los próximos 3 días a las tribunas de Palermo y ver la cantidad de extranjeros que están viniendo a ver Palermo. Realmente creo que la ganadería argentina es orgullo nacional. Y nosotros los criadores, en crisis, en épocas buenas, en las malas, seguimos invirtiendo y apostando a la ganadería. Le pedí especialmente a mi familia que me acompañe porque este es un trabajo que realmente exige mucho esfuerzo físico y mucho tiempo. Y sería muy injusto de mi parte si no estuvieran ellos conmigo, mi mujer Valeria que realmente es como mi socia en esto de todos los años, mis hijos, mi hermano Juan Martín y Javier de la Gáspera que están sentados aquí. Todos ellos forman parte de nuestro equipo y son los que han conseguido todos estos logros junto conmigo en equipo. Así que muchísimas gracias y pase lo que pase vamos a ser ganaderos hasta el final. Muchas gracias. Le pedimos que se quede para la foto final si es tan amable.